Por un grande avivamiento te pedimos hoy Que derrame sobre los poderes de costal Anhelamos el serpiente en santidad Y amor a un avivamiento espiritual Danos hoy avivamiento Dios Y derrame tu espíritu Danos hoy avivamiento Dios Que principie en mi ser Que la iglesia revivida sea por tu poder Y que en Cristo los perdidos salvos puedan ser De tu fuerza y bendiciones danos a raudar De un avivamiento espiritual Danos hoy avivamiento Dios Y derrame tu espíritu Danos hoy avivamiento Dios Que principie en mi ser Por un mundial avivamiento sea nuestra oración Pues aún existe Dios Él depende costes Que depende, que convierte, que da convicción Danos un avivamiento tal Danos hoy avivamiento Dios Y derrame tu espíritu Danos hoy avivamiento Dios Que principie en mi ser ¡Gracias por ver el video!